Y eso es lo que podemos ver en estos niños, chicas y chicos que están compartiendo con nosotros esta noche. Ellos están tomando la decisión de aprender algo nuevo y de ponerlo al servicio del Rey. Ellos están tomando la decisión de aprender algo nuevo y ponerlo en servicio del Rey. Estás en mis canciones, en el viento y en el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!